Muy lejos de aquí podemos encontrar formaciones volcánicas submarinas increíbles. Además, desde esta estación náutica nos pueden llevar un poco más al norte, a los lagos naturales que se forman en la isla de Lobos y que son de visita obligada por la transparencia de sus aguas y por la variedad de especies que habitan en ella. Desde luego, una oferta muy amplia. Y ahora queremos mostrarles el esqueleto de un cachalote. Forma parte de la llamada Senda de los Cetáceos, un proyecto que en Fuerteventura aspira a la recuperación y exposición de los restos de estos gigantes marinos con fines científicos y educativos. Por ejemplo, esta escultura natural mide casi 15 metros y forma parte de un ejemplar que en 2004 quedó varado en la costa. Y del Salalar de Jandía nos marchamos hasta Andalucía. Les invitamos a conocer ahora el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un espacio que desde 2011 está integrado en la red de geoparques europeos. La red de geoparques europeos fue establecida en junio del año 2000. Un año más tarde recibió el apoyo oficial de UNESCO, creándose la Red Mundial de Geoparques. El principal objetivo de esta red es la protección del patrimonio geológico y la promoción del desarrollo sostenible de estos territorios. Actualmente la red europea está formada por 49 geoparques. Siete son españoles y tres de ellos andaluces. En septiembre de 2011 se aprobó la incorporación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla en la red de geoparques europeos. La designación es un reconocimiento internacional de la singularidad del patrimonio geológico del parque y de su potencial para el desarrollo del geoturismo. Esta consideración exige la integración de los valores geológicos, naturales, históricos y culturales y requiere la implicación de las instituciones autonómicas y locales, empresas privadas y también de la población local. Estamos en el Pico de la Capitana, que es el punto más alto del geoparque de la Sierra Norte de Sevilla. El geoparque, con 1.700 kilómetros cuadrados de extensión, está limitado al oeste por el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al este por el Parque Natural de la Sierra Hornachuelos y al norte por la región de Extremadura. A mi espalda se ven las sierras que forman el geoparque, con el valle del río Vear envuelto en nieblas. La geología del geoparque es muy compleja. En conjunto, se diferencian dos escalones separados por una falla. El superior tiene una altitud media de 600 metros, mientras el escalón inferior se queda en los 300-400 metros. Sin embargo, la fosa tectónica por la que discurre encajado el río Vear está a tan solo 150 metros sobre el nivel del mar. El clima se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos. Los días de lluvia a lo largo del año son unos 60 o 70. El suelo de la Sierra Norte es escaso y pobre para el cultivo. La roca aflora con frecuencia. Esto hace que la dehesa, con un 30% de extensión, domine en el territorio. En estas dehesas, separadas en fincas valladas, pasen una cabaña extensiva de unas 180.000 cabezas. Predominan las vacas de raza pura retinta, cruzadas con toros de raza charolesa y limusina. La cabaña porcina autóctona nutre de productos a pequeñas empresas de embutidos de la comarca. Complementan a la actividad agropecuaria de las dehesas algunos rebaños de ovejas y cabras. Un lugar ideal donde conocer la diversidad de la flora del geoparque lo encontramos cerca de la localidad de Constantina. En las instalaciones del centro de visitantes El Robledo, el visitante conocerá cómo son los bosques de ribera y las especies que presenta el monte mediterráneo. Junto al centro de visitantes está el Jardín Botánico, de unas 8 hectáreas de extensión. Sus objetivos son los de preservar las especies vegetales del sistema de Sierra Morena, amenazadas o en vías de extinción, y los endemismos del bosque mediterráneo. Ya conocemos el escenario natural del geoparque, pero dentro de esta sucesión de sierras y valles hay 10 municipios, con una población aproximada de 30.000 habitantes, unos 13 por kilómetro cuadrado. Cazalla de la Sierra, Constantina, Almadén de la Plata o San Nicolás del Puerto son los principales centros urbanos. Para conocer de cerca la riqueza geológica, natural e histórica, vamos a seguir las principales rutas trazadas en el geoparque. La Vía Verde es una de las rutas turísticas más utilizadas. Son 19 kilómetros construidos sobre el antiguo ramal ferroviario que servía para el transporte del mineral desde las minas del Cerro del Hierro a Sevilla. Al primer lugar al que nos lleva la Vía Verde es al Cerro del Hierro. Este es uno de los puntos más importantes del geoparque Sierra Norte, declarado Monumento Natural en 2003. En el Caz y las minas del Cerro del Hierro. Hace 530 millones de años, la plataforma carbonatada donde se formaron estas calizas se emergió y bajo un clima tropical se disolvieron estas carbonatos, creando un paisaje de callejones que dejan pináculos al aire. En muchos sitios como este se observa por qué estamos hablando de un paro cas. Por encima de las calizas del cámbrico inferior de unos 550 millones de años aparecen las pizarras del cámbrico medio que son de unos 530 millones de años. Estas pizarras que tienen faula de trilobites y nos permiten datar la edad de estos materiales entran dentro de los agujeros que ha dejado la castificación de estas calizas. Lo cual nos indica cuál es el periodo en que se formó este cas. Hará unos 530 millones de años. En el Cerro del Hierro se inició la explotación minera en época romana pero tuvo su principal actividad extractiva en los siglos XIX y XX. Después de la Primera Guerra Mundial la producción de mineral decayó notablemente y la mina fue explotada por diferentes sociedades. Finalmente en 1991 es adquirida por la Junta de Andalucía que es su actual propietaria. En la actualidad el atractivo y la fuente económica más importante viene dada fundamentalmente por la Consejería de Medio Ambiente y por el atractivo turístico que sin duda genera lo que es el parque natural lo que es la reserva de la biosfera y ahora fundamentalmente lo que es el geoparque. Y sí que tengo que señalar algo muy importante que ha sido el éxito rotundo de lo que venimos a denominar la vía verde de la Sierra Norte de Sevilla. Eso ha supuesto un empujón turístico y un empujón económico sobre todo para lo que es San Nicolás del Puerto de primer orden y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de esa infraestructura que ha creado el parque dentro de San Nicolás del Puerto. Retomamos la vía verde para llegar hasta el pueblo de San Nicolás del Puerto donde a escasos metros de la antigua vía ferroviaria se encuentra el nacimiento del río Huesnar. En mitad de un parque encontramos el manantial más caudaloso de toda la provincia de Sevilla. El agua surge por la falla que existe en el subsuelo entre las calizas y otros materiales mucho menos permeables que se encuentran bajo estas. El agua del manantial mana por varios puntos aunque gran parte de la misma se concentra en la poza situada junto al panel explicativo. El caudal total medio es de 150 litros por segundo. Aguas abajo el río Huesnar se precipita en una serie de cascadas que por su belleza e interés geológico han sido declaradas monumento natural. En el lecho del río hay varias cascadas en diferentes desniveles originados por fracturas en cuya base se han desarrollado depósitos de tobas calcáreas y travertinos. Los travertinos son rocas sedimentarias porosas y ligeras que se forman por la precipitación del carbonato disuelto en aguas dulces. Una de las rutas más importantes desde el punto de vista geológico natural y arqueológico es la que se puede realizar por la cuenca del Viar. El río atraviesa el geoparque por su parte de menor altitud. Nada más alcanzar el valle avistamos el embalse del pintado construido en 1948. El pantano tiene una superficie de 1.050 hectáreas y un volumen de 213 hectómetros cúbicos. Uno de los sitios más curiosos en la geología de la cuenca pérmica del río Viar son estas coladas volcánicas cercanas al pantano del pintado. Estas son coladas de barro que se originaron cuando grandes lluvias muy intensas en las montañas que tenemos en la parte de atrás arrastraron principalmente cenizas volcánicas junto con todas las piedras o otros desechos que había por aquí en coladas muy densas que arrastraban todo lo que llevaban a su paso. La singularidad de estas coladas de barro es que las piedras están en la parte superior de ellas no por la parte de abajo. en condiciones normales los ríos las piedras están en la parte inferior y va decreciendo el tamaño de grano hacia arriba en cambio en estas coladas como la alta viscosidad permite que las piedras floten por encima con lo cual no las encontramos abajo sino las encontramos en las superficies más superiores. Las rocas que encontramos en la cuenca del río Viar son testigos de un pasado geológico convulso. Estas rocas de color negro son basaltos procedentes por el depósito de diversas coladas de lavas. Esto constituye toda esta ladera constituye el primer episodio volcánico del relleno de la cuenca pérmica del Viar. Hay registrados hasta cinco episodios de depósitos volcánicos dos de ellos de lavas y los demás son de cenizas y depósitos piroclásticos. En nuestro recorrido por la cuenca del Viar nos desviamos hasta el arroyo de la Calzadilla. Tras un paseo por su ribera descubrimos un solitario y bucólico rincón donde el agua en su lucha con las rocas ha creado estas impresionantes paredes de granito. Al fondo del valle una cascada se desploma por el corte que la erosión ha labrado en las rocas. En el pequeño cañón han quedado encajados varios bolos de roca arrastrados por la corriente del arroyo. El arroyo de la Calzadilla nos tiene reservada otra sorpresa. Aguas abajo de la cascada se ha descubierto en su lecho una curiosa cantera de donde se sacaban ruedas de molino de diferentes tamaños desde la antigüedad. Aunque no se conoce la edad exacta de la cantera los arqueólogos suponen que por el tamaño de las piedras datan de la época romana tardía o de la edad media. donde los los